Este es un evento que tenemos ya realizando lo más de cinco años consecutivos. Es un evento que se llama Cuando Doy Me Doy, Construye un Mundo Mejor. Y es una convivencia con niños de diferentes albergues y kinders de la ciudad, en donde cada uno de nuestros alumnos apadrina por un día a uno de estos niños. Tenemos primero que nada una comida entre los padrinos y sus aijados, y luego los alumnos tienen preparado una serie de talleres donde van a modelar a los niños una serie de valores y de habilidades que les permitan tener una mejor relación humana con las personas. Cada año son diferentes albergues. Hoy, el día de hoy, estamos recibiendo más de 250 niños. Bueno, es un aprendizaje muy, muy importante para ellos, sobre todo, que desarrollen sus competencias ciudadanas y desarrollen en ellas un sentido comunitario.